¡Suscríbete al canal! Les dejo en la descripción nuestra lista de reproducción para que puedan ver los pasados y los futuros videos que estemos sacando en nuestros martes de Strange Academy. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos con esta aventura. Un minuto para las 7 am. Así de temprano se levantan en la academia. La Riva dormilona. ¿Shane? ¿Por qué estás despierta? Algunos se despiertan temprano, otros se le ven tan tarde. Como los Asgardianos, quien al parecer están acostumbrados a levantarse después del mediodía. Otros revisan el contenido que llevarán. Crear y viajar a través de portales. La proyección astral sobre el tiempo. El estudio del infinito. Sí, libros bastante locos, pero que seguramente estarán revisando a lo largo de sus estudios. Así, todos ellos van al desayuno. Burritos para desayunar. Bastante bien, bastante fresco, bastante rico, si me dejan mencionarlo. Así que todos se dirigen a sus diferentes clases. Todd había olvidado su atuendo, pero... Pimpush para papas. Listo. Un atuendo de hielo listo para Todd. La pequeña Bride, quien parece tener protagonismo, invita a Goose, la gigante de hielo, a ir con ellas a clase. Pues parece que todos se van al mismo lugar. La primera de todas ellas. Y aquí es donde se presenta a su primer maestro conocido como el Anciano. Quien dice que incluso recuerda a Stephen Strange como uno de sus alumnos. Pero, después de todo eso, parece que tiene mucho que enseñarle a los chicos y no perderá el tiempo con más presentaciones. Así que lo primero que verán hoy será la lámpara de Comil Khan. Uno de sus genios favoritos. Por supuesto, solo hay que ver la cara de los chicos para saber que estaban esperando no un genio como el de Aladdín. Pues solamente vean a este genio. Solamente vean a lo que tienen que enfrentarse en su primer día de clases, en su primer hora de clases. Sí, los genios son reales, aunque algunos de ellos no lo creerían. Examen sorpresa. Regresen a nuestro amigo la lámpara antes de terminar la clase. Sin usar magia en absoluto. Ok, siento que fue demasiado pronto para los chicos, pero veamos que tal lo manejan. Y ahora sí, estos seguirían a través de los diferentes periodos o clases, como quieran llamarles. El Dr. Voodoo les preguntaría sobre los zombies y también sobre algunas maldiciones de la vida del más allá que pudieran encontrarse. Wanda Maximoff elogia a la buena Bright mientras le dice al hijo de Dormeimu que necesita trabajar un poco en sus habilidades. Y no solamente eso, parece que también tienen clases de educación física, pues tal y como les dicen, no solamente se trata de la magia que utilices, sino también de la resistencia que tengas durante la batalla. Y aunque algunos como los Asgardianos no están muy acostumbrados a este tipo de vida, siguen y siguen intentando. Y aquí es donde llega el quinto periodo, solamente vean que hermosa mamichula se ve mi buena Magic, junto al buen señor Hellstorm, quienes se presentan. Magic les dice quién es ella, que viene del infierno, que no solamente pertenece a los X-Men, sino que también es una poderosa hechicera y que se la pasarán infernalmente en esa clase. Parece que al hijo de Dormeimu, al buen Doyle, sí le gustó el chiste, mientras que el buen Hellstorm le dice, te dije que no hicieras chistes, boomers. Parece que el consejo se lo dio Wolverine y dice, sí, no debe haberle hecho caso y menos a alguien que se dirige a todos como, bro, no puedes confiar en alguien que te diga eso. Y esto es muy lindo, solamente imagínense a la buena Magic preguntándole a Logan, oye, voy a ser maestra por primera vez, dame un poco de consejo. ¿Tú qué has enseñado aquí en la Academia de Charles durante tantos años? Y bueno, así la hermosa Magic, con su trajecito muy, muy hermosa, nuestra hermosísima Magic, empieza a enseñar del lugar en donde ella viene. Recordemos que ella en algún tiempo fue la dueña y señora del limbo entero, pero por supuesto que los Asgardianos están ahí para hacerse los chicos cool, los que pueden llegar, argumentando que es bastante difícil llegar a la sala. Y bueno, Magic le dice, sí, sí, llega tarde, señor Eric, podemos dejarlo pasar, es lo que Hellstorm dice. Pero bueno, mientras los dos discuten si está bien o lo dejarán pasar, este les dice, miren, miren, no entiendo, llegué tarde, soy respetuoso y todo. Pero, ¿y qué harán al respecto? Y bueno, no debiste haber dicho eso. Oh, hay mucho que pudo hacer, realmente es solo cuestión de cuánto me gustaría que sufrieras. Es lo que le dice la buena Magic, que bueno, no tarda mucho en asar sus poderes y mandarlo directamente al infierno, tal y como lo haría la buena Magic. Y bueno, entre risas y risas, Doyle, esa es una de las mejores cosas que he visto. ¿Dónde está? ¿Mejor aún se quedaría ahí para siempre o incluso mejor que eso? ¿Está muerto? Por supuesto, a la buena Magic no le parece y también manda a Doyle directamente al infierno. Probablemente un lugar que se parece al reino de su padre, pero bueno, estos dos siguen aquí. Aprendan de Erick y Doyle. Uno, no llega tarde a mi clase. Y dos, les guste o no, las personas al lado de ustedes puede ser muy bien la única cosa que se interponga entre ustedes y la muerte. Por supuesto, Hellstorm con una cara de rayos. ¿Qué estás haciendo Magic? ¿Qué rayos estás haciendo? Y bueno, ¿quién está listo para aprender acerca del infierno? Mientras que vemos que la gigante de Yellow Goose está allá afuera jugando. Vale, intentemos con algo grande. Vale pues, ve por el grandote, estoy listo. Así, estos se divierten allá afuera destruyendo árboles. Parece que es bastante divertido para ambos. Mientras que Bright se pregunta, Selma, ¿este lugar alguna vez no será tan abrumador? Sí, probablemente no. Genial, es bueno saber. Parece que Bright está bastante feliz en su nuevo hogar. Recordemos que esta nunca se había sentido segura de usar la magia. Y bueno, ahora está aquí ayudando a la señorita Emily a guardar algunas cosas. Pásame ese libro. ¿Te refieres a que lo suba por la escalera? No, no, mándamelo. Y así, utiliza algo de magia. Y aquí es en donde surge una de las preguntas más importantes y tenemos que ponerle atención. Bright le pregunta que cómo es que ellos pueden utilizar su magia libremente. Quiere decir, cuando ella luchó con el árbol en la primera batalla mágica que vimos en Strange Academy, estaba prácticamente muriéndose. Sentía que ya no tenía nada más. Y eso es el precio que tienen que pagar por usar la magia dentro de Marvel. Pero que dentro de la academia incluso luchó con un genio en la primera clase. Y hoy está aquí utilizando magia pasando libros. Es que, ¿cómo es que está pasando? Y bueno, Selma se limita simplemente a decirle que la academia se encarga de eso. Que ella no tiene por qué preocuparse de estas pequeñeces. Y son interrumpidos, pues es hora de comer. Pero bueno, parece que no todos estarán presentes en la comida de hoy. Pues nuestros guardianos favoritos y Doyle siguen en el infierno atrapados. Luchando con cuánta bestia se encuentre frente a ellos. ¿Sí? Así de extraño se pueden tonar las cosas cuando estás en la academia de Stephen Strange. Estos siguen peleando. Incluso después de estar tantas horas ahí, siguen peleando. No pedí tu ayuda. De hecho, deja de ayudarme. No lo necesito. Déjale de ayudarte. Cuando dejes de ayudarme, lo necesito menos que tú. Sí, cierto. Sí, tengo razón. Y bueno, estos parece que están haciendo un mejor lazo entre ellos dos. Y por fin se están llegando a entender. Y mientras ellos siguen en el infierno, los demás tratan de comer. Y bueno, algunos son felices con ello. No había probado el gumbo. Esta cosa es lo mejor de la vida. ¿Qué sucede, niño? ¿Encontraste algo en tu almuerzo? Parece que también entre magos existen los bully. Y esto se va a poner interesante en números futuros. Pero para su octava clase, tienen nada más y nada menos que a Man-Thing. Es lo que les digo. Este cómic está lleno, pero está lleno de buenos easter eggs. De buenos personajes que vamos a estar viendo. Y bueno, parece que a Thoth no se le da muy bien esto de la magia con plantas. Y decide utilizar sus poderes de hielo y crear algo que realmente le gusta. Pero bueno, aunque nuestra Brishitos le dice que no está del todo convencida. Esta ha sido su última hora. Thoth se lleva feliz lo que ha creado. Y todos salen de ahí. Y bueno, aquí hay un pequeño reto. Así como cuando te dicen en cuenta a los protagonistas del anime. Simplemente hay que ver a los que más destacan. Y son los que más relevancia probablemente tendrán dentro de nuestra historia. Aunque este diseño de aquí me encantó. Probablemente nunca volvamos a ver a esta chica. Pero me encantó bastante su diseño. Aún así, mientras ellos disfrutan de que terminó su primera clase. Que han sobrevivido. Ahora sí, se encuentran todos los maestros. Sorpresivamente. Con algunas excepciones, todos los estudiantes han tenido su mejor comportamiento. No puedo decir lo mismo por mi equipo. ¿Sí, Magic? Como si fuera el señor Rogers. Escuche que tuviste un zombie en la clase de hoy. Así que no fingas que estábamos ahí. Diseccionando ranas. En el futuro tratemos de abstenernos de este tipo de cosas. Claro, como sea. Y aquí es donde nuestra muchachita les dice. Emily le preguntó sobre el precio de la magia. ¿Qué le dijiste? Que nos ocupamos de eso. Como acordamos. ¿Sabes cómo me siento sobre eso? ¿Y cómo me siento sobre mentir a los estudiantes? Ella no será la única en preguntar. Si eso es todo. Entonces les deseo una buena tarde. ¿Qué es lo que este les oculta? ¿Qué es lo que todos estos magos tan poderosos les ocultan a los muchachos? ¿Es verdad que el precio de la magia es tan alto? Y bueno. Bright y todos los demás están en su sala de descanso. Intentando concentrarse. Leyendo algunos libros. Haciendo tareas. Y bueno. Bright no puede contestar algunas preguntas. Algunas ecuaciones mágicas. Y dice. ¿Acaso soy la única que se siente que no pertenece aquí? ¡Nope! Pero nunca he estado en un lugar al que pertenezca. Puede que no esté rompiendo aquí. Pero no es otro horrible albergue. Así que voy a disfrutar de este sueño hasta que alguien me despierte. Y sí. Por supuesto que es bastante bueno. Y lo dice el niño con pijamas de Deadpool. Aún así. Hay algunos otros que bueno. No están tan cómodos. Sobre todo la niña de Limbo. Molestando a la niña de los secretos. Le dice. ¿Puedes dejar de ser tan rara? No estoy segura que pueda. Y bueno. Esta chubi de monito. Sigue adelante. Y veremos que estas dos. Guardan un gran secreto en el futuro. Y bueno. ¿Alguien ha visto a mi hermanito? Nope. 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 Yo no. Escuché que tuvo algunos problemas en la clase del infierno 101. ¿Qué tipo de problemas? Uno infernal. ¿Qué quieres decir? Y bueno. Ahí de repente estos caen en la sala de estar. Y ahí están. Tanto el Asgardiano como Doeldor Mamu. En llamas. Lastimados. Y bueno. Lo único que este puede preguntar. ¿A alguno de ustedes le sobró cena? Muero de hambre. Por supuesto que sí. Si estuvieron todo el día en el infierno. Hasta que Magic logró soltarlos. Y bueno. Esto ha sido solamente el primer día de estos niños. En la escuela de Stephen Strange. Veamos lo que nos espera para el siguiente número. En nuestro martes de Strange Academy. No se lo pierdan. Aquí los estaré esperando. Déjenme en los comentarios. Les va gustando esta serie. No les va gustando. Y recuerden que el viernes también tenemos nuevo video. Con alguna historia, dato o crítica. Así que no se lo pierdan. Ahí nos vemos. Ahí los espero. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Se despide. Carito. Saludos. ¡Suscríbete al canal!